Hola gente, soy Saizito y hoy estamos en una ocasión especial pues vamos a ver esta hermosa casa americana que me encontré en el servidor que podrán encontrar abajo en la descripción ahora solamente relájate y acompáñame en esta pequeña aventura de inspiración antes de empezar con la revisión de esta casa quiero darle créditos a Rishuzu que es el constructor de esta hermosa casa que la verdad que está muy bien, me gusta mucho como se ve y pues nada, quiero empezar revisando lo que sería el exterior y del exterior pasemos pues al interior la verdad que me llama mucho la atención los árboles de esta construcción, se ven muy realistas las ramas están bastante bien distribuidas y las hojas también no sé si es el mismo builder que hizo estos árboles pero la verdad que la persona que lo hizo la verdad que sabe muy bien como hacer naturaleza por así decirlo, como decorar y si nos damos cuenta pues son ramas que van en diferentes direcciones con diferentes maderas y pues hojas, la verdad que está por toda parte de esta construcción alrededor se ve muy bonita esta zona, a mi personalmente yo soy una persona que le gustan mucho las casas cerca del agua en Minecraft pues la verdad que las he hecho mucho ya que me encanta, me encanta la zona como se ven y bueno aquí podemos ver ya la entrada de la casa llena de carteles de gente que le ha dicho que es una muy hermosa casa y la verdad que sí, no le voy a quitar méritos, se ve muy bien como ven en el exterior aquí tenemos como una entrada que da justamente al garage y fíjense el ship, es una especie de ship está muy bien hecho, muy muy bien hecho está hecho como con cuarzo, losas de cuarzo y fíjense este material puerta de hierro y nada la verdad que se ve bastante bien se ve muy muy bien muy hermoso la verdad es increíble, incluso creo que se puede acceder ¿no? si, se puede acceder fácilmente wow bueno por aquí tenemos más vegetación se ve muy muy bien toda esta vegetación usada acá tenemos otro tipo de árbol como ven se combina más materiales y me gusta mucho eso ¿no? que se combine en los árboles que se utilicen varios tipos de árboles la verdad que está muy muy bien luego por aquí tenemos como la basura por lo que veo en esta construcción se utilizan mucho las camas se ve muy bien ¿eh? nunca había utilizado camas para una construcción me imagino que esto estará hecho con Wordedit pero se ve muy bien luego aquí tenemos una subida muy bonita la verdad que da a este bueno a este cesto de básquetbol aquí podrás jugar me gusta la verdad que esté un poco apartado de lo que sería la casa eso está muy bien ¿no? porque a ver imagínate que el cesto esté por aquí y tú tires la pelota y rompe un vidrio eso yo creo que sería un daño bastante grande para los propietarios de esta casa ¿no? y llegamos a esta parte que la verdad que me gustó mucho es una de mis partes favoritas del exterior de la casa que sería el tema de la piscina podríamos empezar con esta parrilla ¿no? estos sillones que como ven se vuelve a utilizar la cama cama y trampilla anótense en eso ¿eh? se ve se ve muy muy bien se ve muy bien se ve a escala estos sofás perfectamente te puedes sentar aquí a pues a hacer un asado ¿no? muy muy bonito luego por aquí tenemos esta piscina muy hermosa sinceramente yo creo que es una profundidad acertada que son básicamente entre 4 o 5 bloques es una profundidad aceptable ¿no? para una piscina la verdad la hicieron con este material que son ladrillos de cuarzo pero se ve como un poco más rústico ¿no? más moderno y algo que me llamó mucho la atención son son estas reposeras que también están hechas con wear edit bueno estos son losas normales pero esto está hecho con wear edit el rail detector wow 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 está muy bien pensado me gusta mucho esta zona y estos cables como que van enganchados aquí en el árbol agrega bastante realismo muy bien elegida esta zona la verdad me gusta y fíjense en la casa tiene múltiples materiales múltiples variaciones en cuanto a colores y la verdad que es muy hermosa se ve muy muy realista la verdad esta perfectamente puede ser una casa que te puedes encontrar en google maps fíjense la elección de trampillos para hacer este detalle del marco de las ventanas tomen apuntes tomen apuntes eh que la verdad que no tiene desperdicio cada decoración en esta casa es que por cada lado que la mires es increíble y me fascina ups es muy bonita también fíjense el tejado va por niveles no queda recto esto es algo que ya les doy un tip personal a todos ustedes como sabrán yo construyo aquí en minecraft la verdad ya tengo experiencia y nunca hagan las cosas así rectas haganlas con formas como aquí vayan nivelando por así decirlo es muy increíble y me gustan mucho las chimeneas que son hechas con macetas y losas es una chimenea que yo también hago yo a veces le pongo macetas arriba y la verdad quedan muy bien quedan como los agujeros sabes para la chimenea muy realista eh y bueno vamos a entrar ya a la casa y como esto es latinoamérica voy a entrar por aquí porque la puerta lamentablemente no puedo acceder pero fíjense en la puerta el detalle que tiene esta puerta por lo que veo es muy grande esto ya es algo estético algo que bueno en minecraft lamentablemente no se puede representar una puerta a escala del personaje de minecraft o sea fíjense en lo que es mi skin a comparación de la puerta es algo gigante pero hey no queda mal eh no queda mal lo voy a tomar en cuenta para mis construcciones fíjense el recibidor que bien hecho que está estoy viendo muchas cosas por analizar ok aquí utilizan una cabeza customizada que por lo que veo por alrededor de la casa hay muchas calabazas y para Halloween viene muy bien la verdad sinceramente de hecho hasta mi skin ahora tiene una máscara de calabaza todo coincide un cuadro la verdad bastante bonito o sea es muy sencillo son tres bloques y un cuarto que hace una variación pero se ve muy bien y esta planta me llamó mucho la atención todo esto me imagino que está hecho por comandos porque esto no se puede poner en el vanilla normal o sea todo esto será comandos ni idea pero la verdad que voy a tomar este apunte para esta planta que se ve bastante bien y fíjense fíjense la lámpara que realista que se ve esto es un huevo del dragón y una losa fíjense que bien que se ve se ve muy asombroso y esto esto lo estaba viendo y créeme que quede impactado son raíles creo si son raíles de esos parecidos a lo que vimos afuera en la piscina se ve muy bien incluso tiene esta cadena para ser sostenido muy realista sinceramente es una casa que la verdad que me gustaría vivir siendo el admin del servidor es una muy bonita casa pero bueno vamos a empezar por el primer cuarto que como ven a este a este builder en particular le gustan mucho las camas usarlas en decoración y eso les encanta se ve bastante bien con la cama no es algo que la verdad yo acostumbro pero creo que voy a empezar a implementar en mis construcciones se ve muy muy bien incluso hasta las persianas y eso es una construcción que tiene mucho detalle sinceramente cada detalle pues está para analizarlo pero yo creo que si vemos cada uno de sus detalles vamos a tirarnos como un video de una hora básicamente pero la verdad que está muy bien y fíjense el baño con el yunque es una idea que la verdad nunca se me había ocurrido uff cuantas ideas amigo para las construcciones wow espero que les sirva wow muchas ideas la verdad sinceramente muchas ideas luego ya pasando al segundo cuarto tenemos una oficina que la verdad que la mesa también nunca la había pensado así con carteles y creo que esto son trampillas ¿no? si es una trampilla uff se ve muy bien a este cuarto quizá le hubiera agregado un poco más de decoración no sé la mesa la hubiera puesto aquí con no sé un monitor o algo pero igual de todas formas me gusta mucho aquí está el patrón del creador de utilizar las camas muy muy bonito y luego por aquí ¿qué tenemos? ok tenemos un pasillo vacío que nos da a lo que parece ser una sala de estar ok aquí está esto escondido abajo de las escaleras pensé que iba a llevar un sótano pero no fíjense la chimenea que bonita que se ve muy muy bonita esto me imagino que simulará una televisión está hecho con trampillas igualmente acá están las plantas miren que bien pensadas que están fíjense los sofá la verdad que se repite de nuevo el patrón de las camas pero es que queda muy bien aquí vemos un mueble ¿no? como para guardar platos y esas cosas y por aquí tenemos otra pequeña sala de estar me imagino que será más para pasar ¿no? aquí tranquilo se vuelven a repetir estas persianas fíjense en este comedor con vallas y trampillas muy hermoso muy hermoso oh tenemos aquí la cocina tenemos aquí la cocina y otra sala de estar tenemos varias salas de estar ¿eh? ah miren como hicieron el refrigerador y las puertas de los muebles oh esto es una palanca wow todo esto está hecho con comandos pero se ve muy increíble la verdad muy muy bien luego por aquí ¿qué tenemos? bueno aquí tenemos aquí esto conecta con el garage que vimos por fuera que aquí está el chip amigos se ve muy bien la verdad el garage es sencillo pero bueno la elección de material está bastante bien luego por aquí tenemos otra conexión y aquí tenemos otra entrada ¿no? a la casa wow muy muy bien la verdad aquí tenemos un baño se ve increíble se ve muy increíble yo creo que ese sería todo el primer piso ¿no? creo que ¿sí? ese sería todo muy bien distribuida la casa sinceramente bueno vamos a pasar al segundo piso oh miren tenemos un balcón no me di cuenta cuando estaba viendo la casa de este balcón que increíble se ve aquí puedes ver la playa es una casa que definitivamente en la vida real me gustaría vivir ¿eh? si estuviera en Estados Unidos que no se aleja de la realidad casas así hay no se crean que esto por ser Minecraft se ve tan increíble no no hay casas ahí así e incluso más grandes aquí tenemos un cuarto esto no no es un cuarto principal me imagino será un cuarto secundario pero la verdad que se ve muy bien me gusta mucho incluso estos detalles así con trampillas quedan muy bien para un marco de una puerta hay que tomar mucho en cuenta eso y me llamó mucho la atención estos barandales que también están hechas con puertas de hierro que hermoso luego aquí tenemos tenemos una cuna ¿no? si si tenemos una sala para el bebé ok ya sabemos que esta casa es matrimonial si alguien tiene alguna familia pues ya sabe donde puede venirse a vivir y esto me llamó mucho la atención ¿no? que finito puerta de acacia pero es una puerta de acacia pero como partida a la mitad ¿no? si 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 miren como se abre miren la la lámpara esta que bien pensaba que está realmente con el texture pack le suma puntos pero es que sin el texture pack seguramente esta casa se va a ver muy bien y aquí tenemos un baño por si lo quieres bañar ahí ¿no? y bueno aquí tenemos el pasillo doblas aquí tienes otra otra gran cama tienes aquí un armario es que me encanta la distribución de la casa porque cada espacio está bien aprovechado a lo mejor quizás es muy excesivo tener muchas camas muchas salas pero créanme que está muy bien elegido y este baño compartido la verdad que está bastante bien no sé si sería de mi agrado compartir a lo mejor un baño con mis hijos pero pero bueno incluso aquí faltarían unas puertas pero detallitos la casa sigue viéndose hermosa la verdad no no van a cambiar mi perspectiva de la casa es este armario es muy sencillo pero hasta se ve muy bien es que esta casa tiene una magia que mire donde las mires resulta hermosa creo que esta es otra cuna miren una cuna más pequeña por si la otra no les convencía porque era muy grande y fíjense las vistas muy muy hermoso es que estoy recorriendo todo porque la verdad que me gusta apreciar toda la casa me gusta ver sus detalles fíjense hasta el techo que está muy bien moldeado como yo les decía denle en forma sus construcciones miren que bien que queda como sabrán el techo de aquí arriba está como en arco y que lo hayan hecho también en el interior pues le agrega puntos ¿no? va a salir por aquí y es que sí fíjense es una casa muy hermosa al menos yo la veo bastante bien todo muy bien elegido fíjense aquí como está todo adornado el cabinito es muy increíble ahí están las calabazas que yo les decía además fíjense en el lugar que bien elegido que está como se ve la casa la costa barcos un lugar muy hermoso y bueno gente hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado como a mí me gustó la verdad revisar toda la casa y ver construcciones ver ideas que yo creo que nos va a servir a todos ver alguna idea siempre es bienvenida la verdad y pues si veo que este video es muy apoyado con sus visitas likes suscripciones voy a traer otra construcción de este gran servidor que la verdad que ya he visto que tiene muchas construcciones más impresionantes que a lo mejor esta casa pero bueno gente ya no tengo nada más que decir goodbye sé que no soy el mejor pero se intenta yo solo soy un chico que persigue su sueño de ser un youtuber grande